Saludos y bienvenidos al capítulo número 2 de la serie de videos sobre cómo utilizar AES Direct. En este capítulo vamos a discutir cómo crear una transmisión de exportación electrónica, específicamente el paso número 1 para la información del envío. Una vez que estén en sitios de envíos, Shipment Manager, si desean crear una transmisión de exportación electrónica nueva, van a utilizar el botón verde que aparece en la parte derecha arriba en su pantalla, que dice Create Export Filing o crear transmisión de exportación electrónica. Una vez estén en el paso número 1 para la información del envío, es bien importante que miren los elementos y los encasillados, que unos van a tener un asterisco rojo, estos van a ser encasillados requeridos. Si ven que tienen un diamante azul, son encasillados condicionales, que van a ser requeridos dependiendo de la información que vayan ingresando. Y si no tienen nada, son encasillados opcionales, que no se requiere que los completen. También es bien importante que conozcan el menú de ayuda. Van a ver que luego de cada elemento va a aparecer una letra I en color azul, y este es el menú de ayuda, que les va a proveer una descripción más detallada de qué se está pidiendo para cada encasillado. El primer encasillado que se les presenta es el correo electrónico para la respuesta. Aquí van a ingresar el correo electrónico que va a recibir la respuesta de EIS. Una vez envían su transmisión de exportación electrónica, pueden ingresar todos los correos electrónicos que sean necesarios. Simplemente asegúrense que es una persona que está familiarizada con el envío en específico. Luego tenemos el número de referencia del envío. Este es un número que ustedes pueden crear cualquier combinación de letras y números hasta 17 caracteres para su propia referencia o documentación interna. Bien importante, una vez que utilicen un número de referencia del envío, no pueden volverlo a utilizar en el futuro. Así que va a ser un número único para cada transmisión que vayan a crear. Si la entidad estadounidense con el interés primordial de la exportación, United States Principal Party in Interest, USPPI, está preaprobada para la opción número 4 de transmitir los envíos luego de la exportación, van a seleccionar la opción número 4, Post Departure. Si el USPPI no está preaprobado para la opción número 4, van a seleccionar la opción número 2 para Pre Departure. Modo de transporte o modo de transportación, aquí van a seleccionar el correcto para el envío utilizando las opciones en la lista en el menú de ayuda. Si pueden ver, si presionan el encasillado, les va a dar la lista de las distintas opciones que pueden seleccionar. Para efectos de este ejemplo, vamos a hacer un envío que va por barco o buque. Puerto de exportación. Este es el puerto marítimo o aéreo, donde los bienes son cargados al transportista que va a mover los mismos fuera de Estados Unidos. Una opción que tienen también, si seleccionan el encasillado, pueden escribir. En este caso, el puerto va a ser en New York, así que si escribimos New York, vamos a tener las opciones para seleccionarlo. Puerto de desembarque. El puerto en el país extranjero, donde los bienes son removidos del transportista. Este es un elemento que va a ser requerido para envíos por barco y para envíos por aire entre Estados Unidos y Puerto Rico. En este ejemplo, el puerto de desembarque va a ser Okinawa, en Japón. Fecha de exportación. La fecha cuando los bienes están programados a dejar el puerto de exportación. Tienen la opción de utilizar el calendario o nuevamente también pueden escribir en el encasillado la fecha exacta de exportación. Estado de origen o origin state. El estado en el cual los bienes comienzan su destino al puerto de exportación. Nuevamente utilizamos el encasillado para escribir. Podemos seleccionar New York de la lista. País de destino, country of destination. En este caso va a ser Japón. Luego tenemos tres elementos de inbound type. Zona de comercio exterior, foreign trade zone y número de entrada de la importación. Import entry number. Estos tres elementos pueden ser completados cuando tengan un envío en tránsito. In transit shipment. Si no están seguros de cómo completarlos, pueden contactar a la oficina de regulaciones. Luego tenemos un encasillado opcional para el ITN, que es el número de confirmación o internal transaction number original. Que esto solamente va a aplicar si tienen esta, si esta transmisión de exportación electrónica que están creando está asociada a un envío previo que fue reemplazado, dividido, cancelado. Pueden hacer la referencia a ese ITN original. En este caso no aplica, así que lo dejamos en blanco. La última parte del paso número uno les hace tres preguntas que son requeridas. La primera pregunta es, ¿es esta una transacción indirecta, Router Transaction? Esta es una transacción en la que la entidad principal en el extranjero, Foreign Principal Party in Interest, FPPI, o el consignatario final, autoriza a un promotor en los Estados Unidos a facilitar la exportación de la mercancía desde los Estados Unidos. En este ejemplo, esto no es una transacción indirecta, así que seleccionamos no. Se les pregunta si el USPPI y el consignatario final son compañías relacionadas. Si no están relacionadas, seleccionamos no. Y al último pregunta si este envío contiene material peligroso. Si no contiene material peligroso, seleccionamos no. Esto concluye el capítulo número dos de la serie de videos de AES Direct. Ahora pasaremos al capítulo número tres, donde discutiremos el paso número dos para la información de las entidades. Gracias. 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 Gracias.